Hola, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. ¿Qué tal? Por aquí Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo andas, Guille? Muy bien, pero creo que andas tú mejor teniendo Latinoamérica on fire, ¿no? Pa, están a los Community Days, no sé, las últimas semanas subieron como tres y ahora siguen en octubre y noviembre. Al menos en la página de Community de AWS veo el de Guatemala, que es el 18 de noviembre, y el de Uruguay es el 14 de noviembre. Y seguramente haya más, porque salen como hongos. Por favor, hablen con su Developer Advocate regional para decirles que los agreguen a la página web, así la gente sabe y los va a visitar. ¿Cómo estuvo el de España? Muy bien, la verdad que para ser el primero, la organización, ya la veremos, porque nuestra invitada de hoy era parte del comité que ha generado todo este movimiento. Muy, muy bien, muy entretenido, muchas charlas techies, mucho código por ahí, unos workshops que me llamaron bastante la atención. Esperemos que el año que viene haya más. Sí, así que nuestra invitada hoy es Irene Aguilar, AWS Community Builder, AWS Ambassador de NTT, así que, y también organizadora del Community Day, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Y esperemos que sí, Guille, que haya otro Community Day en España el próximo año. Y que no me coincidas con otros, así puedo. Por supuesto, Marcia. Ahí te vamos a poner la fecha, la primera, para que seas nuestra invitada especial. Oye, ¿por qué no nos cuentas, Irene, un poco de dónde sales? ¿Cómo apareces en este mundillo de AWS antes de meternos en el tema que traemos hoy? Pues yo salgo más del background de backend, de parte Java. Llevo muchos años ya, más de los que ya quiero confesar, en la industria. Y más o menos con AWS, pues llevaré unos 5 o 6 años cuando empezamos eso. NTT Data al final es una consultora que es muy grande, tenemos muchos clientes grandes. Y en varios de varios sectores de banca, automoción, pues como la mayoría no, empezó su journey to cloud. Y ahí empezamos a interesarnos en los distintos clouds. Y por supuesto que me quedé con el mejor que era AWS. Y ya a partir de ahí, pues hemos seguido. Sobre todo me gusta la parte serverless, aunque también me toca mucho contenedores y Kubernetes, SKS, porque también muchas veces está de moda, que eso ya lo podemos dejar para otro podcast. Pero estamos sobre todo en la parte de plataforma, pues intentando crear plataformas que saquen el máximo provecho a todo el cloud y a toda la nube de AWS. Y hoy nos vienes a hablar un poco a lo Pedro pica piedra rompiendo monolitos, ¿no? Eso es, un poco es, tenemos ya la foundation, tenemos a lo mejor ya nuestra landing zone, ya sabemos que nos queremos migrar a la nube, pero ahora tenemos nuestras aplicaciones. Que nuestras aplicaciones, que depende de lo legacy que sean, pues pueden ser bastante grandes y a lo mejor no se puede sacar el máximo provecho a la nube, ¿no? Entonces, si somos capaces de ir extrayendo y creando microservicios, o por lo menos servicios, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces es complicado también decir ¿qué es un microservicio o qué es un servicio? Pues tampoco hace falta volverse loco, sobre todo al principio. Se va entendiendo también conforme se va haciendo esta parte de la división y ahí se va entendiendo mejor el dominio de tu negocio como para ti, para tu equipo y para tu negocio, pues es más fácil tener estas capas o estos servicios. Para los que nos estén escuchando, ¿por qué no damos una pequeña definición de monolito? Aunque yo he puesto lo de Pedro Picapiedra, que es el típico. Esa es buena, pues al final un monolito es el que tiene todas sus dependencias y todos sus módulos juntos en la misma aplicación. ¿Esto un poco qué quiere decir? Pues que se despliega todo junto, no puedes desplegar una parte y luego otra, sino que tienes dependencias. Cuando quieres tocar una parte tienes que toda la aplicación desplegarla de una forma completa, porque no puedes decir, vale, pues ahora intento desplegar esto y luego otra parte. Está todo muy relacionado y sobre todo también es que si quieres, por ejemplo, tienes ahora que con los microservicios, una de las principales propiedades es escalar, pues si quieres escalar un monolito, pues tienes que escalar mucho esta funcionalidad. O sea, necesitas mucho hardware para poder ser capaz de duplicar este monolito en tu infraestructura. Entonces, claro, si tu monolito es una aplicación muy pequeña, pues lo puedes llamar monolito como microservicio. Pero claro, si llevas años y años añadiendo código, añadiendo dependencias y no habiendo pues un poco dividido bien las responsabilidades como de cada parte, pues será un monolito y muchas veces pues complicado también de poder gestionar. O sea que tenemos aquí, como el que va al supermercado, el pack indivisible que no podéis romper. Si quisiéramos irnos a la nube y tengo este monolito, ¿cómo empezarías tú a hacer ese análisis para ver si es factible o no? Porque hay que recordar que no todo se puede subir a la nube y no todo se puede romper en microservicios. Eso es, pues un poco a lo mejor lo primero que sí que podemos hacer, que es estrategias de migración, es intentarlo subir y ya empezar ahí a intentar romperlo. Entonces, una primera aproximación sería hacer un lift and shift, que es con lo que tenías en tu on-premise, intentar subirlo y una vez que ya por lo menos estás dentro del cloud, empezar a dividir el monolito. Sobre todo para intentar empezar a dividirlo, tienes que entender o empezar a tener muy claro pues precisamente lo que hemos hablado, ¿no? Tu modelo y tu dominio de negocio. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo esté acoplado tu código. Y esta palabra es muy importante porque seguramente lo vayamos a decir mucho porque tu código tiene que, que esto es, o sea, yo cuando empecé la carrera, eso, hace un montón de años, ya se decía y es lo fundamental cuando estás desarrollando código, ¿no? Que es que haya alta cohesión y bajo acoplamiento. Esto un poco, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver esté junto, o sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, una aplicación de un carrito de la compra y estás con la parte de pedidos, pues todo lo que esté relacionado con pedidos, que lo tengas junto y eso sí que tiene que estar cohesionado, pero que si luego vas a tocar algo, por ejemplo, de clientes o de una parte que sea más de un inventario, pues eso lo tienes que, tienes que tenerlo cohesionado entre ello, pero bajo acoplamiento entre estas dos partes. Entonces, si eso lo has conseguido, si eso lo tienes claro, pues probablemente tu viaje y tu, y tu pobre pica piedra que esté con su herramienta de demolición, pues sea mucho más fácil que sea capaz de poderlo dividir. Si no, como es la mayoría de los casos, ¿no? Porque al final un código legacy siempre es código que tiene poca, también si lo tienes bien testeado, pues será mucho más fácil, pero si lo tienes sobre todo muy acoplado, pues va a ser un poquito más complicado, pero ahora vamos a intentar explicar unos patrones que al final hay que llevan un montón de años y que te pueden ayudar, pues, por lo menos a empezar a intentar entender cómo es tu dominio y cómo puedes empezar a hacer este camino poco a poco para poder en la nube, pues, empezar a hacer, pues, sacar provecho, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, si necesitas una parte de tu monolito que sí que es la que sabes que necesita más escalar, pues, a lo mejor también puedes empezar con esa, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que a lo mejor justo esa es la que más acoplada tienes. Pues, ahí también, esto en arquitectura es siempre cuestión de trade-offs, ¿no? De, si quiero que esta parte, pues, que, por ejemplo, ¿no?, que me escale muy bien, pues, a lo mejor es la que más acoplada está, pues, ¿qué va a pasar? Pues, que voy a tardar más tiempo, que al final a lo mejor el equipo no está suficientemente maduro para poder empezar, ¿no?, y desacoplar todo este código, pues, vas a tardar más y vas a sufrir, que, por supuesto, como siempre, aprenderás un montón, ¿no? Y las lecciones aprendidas siempre son las más valiosas, ¿no?, cuando es complicado. ¿Quién lo ha sufrido con una migración, no? Este, yo creo que hay también una cosa muy importante que vos dijiste, que no hay que migrarlo todo, capaz hay partes que, y eso es algo que es un error muy común cuando empezamos a hacer una migración, que pensamos que hay que, bueno, hacemos, capaz el lift and shift lo haces, y después las partes que te funcionan las dejas donde están, y migras las partes que necesitas, las partes que necesitas poderrizar, las partes que necesitas escalar, las partes que vas a extender, no sé, la estrategia que requieras, pero migrarlo todo a veces no es la solución, porque no vas a obtener, capaz, un montón de beneficios, porque, no sé, imagínate, como vos decías, el e-commerce, capaz hay una parte que es toda la administración del e-commerce, que la usan tres personas y no la necesitas escalar, no necesitas mucha complejidad, no está el mundo exterior, yo qué sé. En cambio, la parte de gestión de productos, de pedidos, que vos querés que sea rápida, que sea snappy, que sea todo fantástico, esa capaz, ahí le tenés que invertir, y ahí es donde hay que pensar, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos cuando vamos a migrar? ¿Cuáles son las más comunes? Pues al final, sobre todo, estrategias, nos vamos a eso, al Back to Origins, que son los patrones de arquitectura que hemos tenido durante toda la vida, que hay algunos que se han reinventado, otros un poco que le han cambiado, a lo mejor, un poco el nombre para adecuarlo a la nube, pero sobre todo, y el más importante cuando hablamos de romper monolitos, yo creo que nos vamos al patrón, vamos a decirlo primero en inglés, y luego vemos cómo lo vamos para que todo el mundo nos entienda cuando hablemos de él, pero es un poco el Stranger Fit, que es como el patrón del Ivo Estrangulador, que un poco fue nuestro gran Martin Fowler, que gracias a él tenemos un montón también de patrones para refactorizar y para poder hacer eso, nuestro código, como hemos dicho antes, pues que esté lo menos acoplado posible, pues ya, y por eso decía que esto no es de ahora, es del 2004, es cuando la primera vez se acuñó este patrón, y un poco, sobre todo, al principio lo llamaba solo Stranger, que es como estrangulador, como sonaba un poco mal, pues justamente lo que hizo, porque la idea de dónde salió, que es muy descriptiva y muy gráfica, pues salió de un árbol que se llama el Ivo Estrangulador, que está en las zonas tropicales, que justamente lo que hace es, a partir de un árbol, ese es aéreo, entonces pues empieza a caer sus ramas, una a una, poco a poco, y van volviendo al tronco del árbol, entonces este tronco cada vez lo va haciendo como más, va perdiendo fuerza, va haciéndolo más delgado, el patrón, eso, el patrón, el árbol estrangulador, pues va cayendo cada vez más ramas, hasta que al final queda un hueco, que era donde estaba el árbol, y todo está rodeado por raíces de este árbol, entonces un poco lo que quiere, cuando lo vio pues Martin Fowler, dijo, ah, pues este es un nombre que encaja con este patrón, o con estas prácticas que estamos haciendo, y justamente es un poco, es poco a poco ir identificando partes del monolito, que queremos extraer, las extraemos, las creamos y hacemos nuestro microservicio, una vez que está todo funcionando bien, pues cogemos la siguiente, la desplegamos, y así si lo vamos haciendo repetidamente, pues al final nos quedamos sin tener nuestro monolito, y todo lo hemos pasado a microservicios, esto por supuesto que suena muy bien en la teoría, luego muchas veces, pues es más complicado de hacer, pero la teoría sería básicamente esta. Yo siempre lo he llamado Strangler Things, porque vas cogiendo funcionalidades poco a poco, hasta que consigues que esa funcionalidad se convierta en microservicio, o meterla, lo que tú dices, adaptarlo, y ver que no se te rompe nada por todos lados, requiere. Curioso lo de Martin Fowler, sigue en ThoughtWorks, creo, ¿no? Lleva toda una vida en la... Sí, sigue allí en ThoughtWorks. En toda esta parte, ¿qué otros patrones tenemos por ahí? Porque yo en mi época, los patrones se limitaban a, o lo descompones por subdominio de negocio, que era todo lo que llamamos los principios de Domain Driven Design, los DDDs, o lo hacías por función, qué microservicio representa cada función, o por capa, a nivel de aplicación, de presentación, lógica de negocio, etcétera. Y ahora, le hemos puesto nombres a todo esto, aparte de Strangler Things, ¿cuál sería el siguiente? Pues aparte del Strangler Things, que justamente lo que has dicho, tienes toda la razón, y no quita de qué patrones vayas a usar, ¿no? Porque precisamente dependiendo de cómo el código lo tengas, y de cómo tú, ¿no? Modelo de dominio, ¿no? Justamente basado en DDD, que es lo que has explicado, pues podemos utilizar unos u otros, pero es importante remarcar, por ejemplo, en este del Strangler Things, antes de que contemos otros pocos más, que es eso, por ejemplo, si ya tenemos toda, ¿cómo decidimos, ¿no? ¿Cómo podemos romper? Pues si ya lo tenemos todo dividido en nuestro package, pues si estamos utilizando cualquier lenguaje, y ya lo tenemos dividido con orders, custom, inventario, y ya dentro de ahí, ya tenemos, por ejemplo, eso, ¿no? Pues si estamos utilizando una arquitectura hexagonal, tenemos nuestros ports, nuestros adapters, si estamos utilizando, pues nuestros DTO, nuestros service, ya los tenemos todos paquetizados dentro, porque al final se puede hacer así, o justamente al revés, que era un poco como se hace antes, ¿no? Tenías service y metías todos los service dentro de esa carpeta, y ahí, pues ya no te puedes enterar de nada, ¿no? Entonces, mucho mejor es empezar a refactorizar eso, cuando ya tienes una parte que ya has visto que la has podido modular, que la tienes separada, el patrón este en el feed funciona muy fácil, ¿no? Porque ya lo tienes, es extraerlo de esa carpeta, pues en vez de una carpeta, te creas tu propio microservicio, y ya lo tienes. Pero, ¿qué pasa un poco si, y ahora venimos con el siguiente, tienes dependencias todavía con el monolito, porque hemos dicho, ¿no? Al final, y que puede que esto sí que esté bien, porque al final te necesites, poderte comunicar con tu microservicio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función de facturación, una función de nóminas, a lo mejor las dos utilizan una función que sea, pues notificar al usuario, ¿no? Pues que ya se ha realizado el pago, o que tienes que pagar, ¿no? Y tenemos esa notificación de usuarios. Pues hemos dicho, pues mira, era muy fácil la parte de nóminas, pues extraerla, pero sigo teniendo la parte de notificación de usuario dentro, ¿no? ¿Cómo hago? Porque antes, claro, hemos dicho que ese es un monolito, estaba todo acoplado. ¿Cómo hago? Porque antes, a lo mejor simplemente, pues importabas el módulo y lo llamabas, ¿no? Ahora no, porque ahora ya has intentado modernizar tu, una parte de tu aplicación, ya es tu microservicio, ya a lo mejor tienes una, unos estándares de comunicación, pues un poco más modernos, ¿no? Probablemente, bueno, depende de si, si es síncrono o asíncrono, pero lo normal, pues será que tengas, sobre todo, como el ejemplo que estamos hablando, ¿no? De e-commerce para, pues tendrá un HTTP, Tendremos una API creada, pues cómo hacemos para poder llamar, pues al final muchas veces nos va a tocar, aunque no queramos, modificar también el monolito, pero un poco para que nuestro microservicio, que ya lo hemos creado, que nos ha quedado súper bonito, que hemos seguido las nuevas prácticas, pues tenemos otro patrón, que es justamente el patrón de anticorrection layer, ¿no? Que sería, pues como una capa de anticorrupción, que podemos poner en nuestro monolito, para que nuestro microservicio no se arrastre, pues a lo mejor las malas prácticas que teníamos dentro de nuestro monolito. Entonces, pues nuestra interfaz queda limpia del microservicio, y todo lo que tengamos que hacer para poder, a lo mejor hacer una transformación, un cambio de comunicación, lo podemos hacer con este patrón, y así evitamos que nuestros microservicios nuevos, pues arrastren esta parte legacy, que a lo mejor lo que queremos es dejarla dentro de nuestro monolito, y no tenerlo que arrastrar. ¿Qué te parece este patrón, Guille? ¿Lo conocías? Me recuerda mucho a Anticorrupción en Miami. Esto lo veis sacando nombre de títulos de películas y series, pero es bastante curioso el no tener que tocar el microservicio y hacerlo directamente abajo. Pero te puedes encontrar que optimizas el código de esa base instalada, o empiezas a seguir creciendo. Con lo cual sigues teniendo microservicios, pero el monolito al refactorizar o al intentar hacerlo aumenta en volumen. ¿Qué más habría por ahí? Pues mira, después de este también lo que nos... Una pregunta. Sí. ¿De cuántos patrones vamos a hablar? Porque llevamos dos y vamos a llegar... Pues mira, tenemos unos cuantos, algunos son otras variaciones, pero si quieres un poco a lo mejor los listamos para que nuestros oyentes nos puedan ubicar, ¿no? Pues luego vamos a hablar del Branch by Extraction. Luego haremos una pequeña variación, que es verificar justamente este Branch by Extraction. Luego, cómo podemos para también un poco mejorar y que nuestro error casi consigamos que sea cero y que no podamos nunca perder datos ni que nuestra funcionalidad se resienta con el Parallel Run. Y luego, porque hemos estado hablando mucho de aplicaciones, de cómo se rompen los monolitos de las aplicaciones, pero luego queda la parte, la chicha también, que muchas veces es la más compleja, que es la parte de los datos, nuestras bases de datos. Porque un patrón que es el también por antonomasia es cuando tengo un microservicio, tengo mi base de datos también aislada y que solo este dominio es el que toca estos datos, ¿no? Pero cuando empezamos, pues igual que tenemos un monolito de aplicación, tenemos un monolito de base de datos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de estos patrones, de primero cómo podemos, a lo mejor, esta base de datos, hasta que seamos capaces de dividirla, cómo la podemos usar, utilizando algunos patrones como el Vista o como el base de datos AsaService. Y luego contaremos un poco, pues, cómo podemos hacer estas divisiones, que una será, pues igual que hemos contado la del patrón Stranger Thick, pues será casi parecida, pero con las bases de datos es, oye, si yo tengo una base de datos y una tabla, la tengo ahí súper desacoplada, pues será muy fácil coger esa tablita y ponerla en una base de datos nueva, ¿no? Pero, ¿qué pasa, pues cuando está conectada, ¿no? Pues qué pasa cuando tenemos a lo mejor unas claves externas que las tenemos relacionadas, pues cómo podemos ayudar con esto. Y esto será, pues mover lo que es la clave foránea, ¿no? O la clave externa, pues a código. Entonces, un poco, yo creo que estos son los que hemos ido numerando. A lo mejor luego cuando hablemos sale alguno más, pero... Volvemos locos a la audiencia si sale más, porque yo he contado ya los cinco jinetes del apocalipsis y luego entramos en la parte que es la parte tremebunda, que es la base de datos, que es lo complicado, sobre todo cuando pasamos a un mundo cloud nativo. Pero Marcia, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Todo esto? Mi experiencia en migraciones siempre me dice arreglar el monolito antes de empezar a hacer una migración, porque si no te vas a volver loco. Pero estos patrones son muy usados y yo creo que deberíamos seguir hablando un poco de ellos porque son muy importantes que la gente los entienda para cuando van a empezar a hacer una migración de una aplicación. Mira que yo soy muy bruto y cuando migrábamos data centers y al cliente había que explicarle cómo pensar en todos estos patrones o refactorizar tal, decirle, oye, y perdón por la expresión, coges esta caca y a lo mejor cuando la subes a la nube se te convierte en diarrea, por lo cual aumentas el problema de lo que tienes ahí montado. Vamos al tercer jinete porque habíamos hablado de Stranger Things, anticorrupción en Miami, este branch by abstraction, ¿qué nos hace? Este branch by abstraction, ¿qué nos hace? Pues justamente si en nuestro monolito a lo mejor tenemos varios módulos, como hemos dicho antes, pues por ejemplo para seguir con el mismo ejemplo de facturación y nóminas y tenemos notificación de usuario. Pues si ya no solo fuese facturación y nóminas y tenemos un montón más de módulos que están llamando a la misma funcionalidad, lo que necesitamos hacer o por lo menos antes, esto viene justamente a cuento de lo que acaba de decir Marcia, de intentar arreglar nuestro monolito antes, que es si vamos a tener en cinco módulos, seis o dos, pues una invocación a otro módulo, lo que vamos a intentar hacer es agruparlos. ¿Y agruparlos para qué? Porque si esto lo cambiamos, si lo cambiamos para llamar a un microservicio o precisamente en el propio monolito, por lo mejor necesitamos cambiar la implementación porque hay muchos de estos patrones que no solo sirven para migrar, sino que también te pueden servir para mejorar el código que tenemos de nuestro monolito. Entonces lo que tendríamos que hacer con este branch by abstraction es justamente crear una abstracción. ¿Y una abstracción para qué es? Pues para que puedas tener en implementaciones de un mismo código y que puedas cambiar sin tener un impacto en el código y poder seguir ejecutándolo y no tener pues downtime, no tienes una baja de servicio porque estés implementando este servicio. Entonces, para poder hacer este patrón lo primero que tienes que hacer es también tenemos que tocar el monolito porque es eso, ¿no? Porque si lo tenemos todo súper acoplado pues tenemos que empezar pues por lo básico. Entonces tendríamos que crear una abstracción dentro de este monolito y de esta abstracción pues apuntar a nuestra implementación que tenemos antigua. Esto veríamos que todo funciona, que nuestra abstracción la hemos hecho bien y todos los clientes o todos los módulos que dependen del que acabamos de hacer la abstracción tendríamos que cambiarlo para que ya no importemos esa librería sino que vayamos directamente hasta nuestra abstracción. Entonces, cuando ya veamos que todo funciona porque es eso, al final es un proceso, ¿no? De hacemos un pequeño paso, probamos que todo funciona, ¿no? Pues para eso también tenemos todo nuestro ciclo de vida de CICD con nuestras pruebas. Pues al final todo esto es lo de siempre, ¿no? Si todo lo tenemos bien hecho, ¿no? Si tenemos un CICD bien, tenemos nuestras pruebas bien, hacer un cambio será muy fácil. Si tenemos cosas que todavía a lo mejor no están 100% podemos probar o no tenemos que unos test que cuando estamos haciendo nuestra integración, ¿no? En nuestra Pile para integración continua pues no nos salten y nos paren el flujo, pues vamos a tener muchos más, vamos a aprender pues un poco más por las bravas, ¿no? De, oye, pues a lo mejor esto lo tenemos que tener la próxima vez antes de subir a nuestro entorno pues sabemos que estas test o esta integración pues la tenemos que tener. Entonces, cuenta. Una cosa que es súper importante que la gente capaz dice ah, bueno, que vos lo mencionaste recién es ir haciéndolo y testeando y poniéndolo en producción inmediatamente porque una de mis primeras experiencias gestionando una migración yo estuve nueve meses sin ponerlo en producción. O sea, cuando lo pusimos en producción no sé cuántas noches lloré porque claro, en el sistema anterior teníamos tráfico y mucho y cuando haces ese cambio todo ese tráfico viene a tu migración que nunca probaste en serio y es muy difícil. Entonces, yo lo recalco pongan en orden su monolito como decís Irene ponen los test acepto el pipeline asegurate que todo eso fluya y después vas haciendo los cambios el principio jodido pero después lo van a ir agradeciendo porque van agarrando el ritmo y hacer las migraciones se vuelve un poco menos horrible pero si ustedes se obvian toda la parte de poner todo en orden y hacen la migración sin testear sin ponerlo en producción porque es muy fácil vamos a programar y les va a explotar en la cara os quedáis sin curro además porque el crimen hay muchas veces que esto es súper importante porque a nosotros nos ha pasado justamente cosas que parecidas a la que ha contado Marcia y al final tú estás intentando aplicar y descomponer monolito y al final lo que terminas es quitando esta estrategia y empezando de cero y haciéndolo de cero hay cosas que están tan complejas que no se han hecho bien que dependiendo de la magnitud es mucho mejor empezar de cero que al final es otra estrategia que tenemos ya no necesitamos patrones pero sí que acordarnos de ellos para que el nuevo que hagamos pues sí que cumpla estas nuevas prácticas nosotros sobre todo lo que hacemos es ir a estrategias híbridas es lo que hemos dicho no todo tiene como dijo antes Marcia tiene que poderlo migrar a lo mejor hay partes que no es identificarlas y las que veamos más beneficio las que veamos luego también contaremos aparte de la escalabilidad pues cuando hablemos de los datos a lo mejor ahora con nuestro modelo de microservicio base de datos podemos cambiar este tipo de base de datos a otra base de datos que encaje mejor entonces ahí sí que vamos viendo que son mejoras y que podemos detectarlas ¿no? y para esto de llevo seis meses o nueve meses y no lo he probado pues nuestro patrón de base de abstracción si tuvieses una abstracción tú tendrías como las dos las dos implementaciones que la segunda implementación ya puede ser un microservicio y lo único que te haga esa implementación es llamar a una API que te llame a tu nuevo microservicio y ahí ¿qué podemos hacer? pues tan fácil como cambiar de abstracción vamos a probar ¿no? al final todo también son estrategias para poder probar y ver que nuestro que nuestro el nuevo modelo híbrido ¿no? de monolito con nuestros microservicios pues funciona y si no funciona pues lo volvemos a cambiar para esto nos viene muy bien pues las feature flags que podemos implementar y tan simple como poder tener dentro del código ¿no? unos indicadores unos interruptores de vale pues ahora esta funcionalidad la quiero activa la puedo probar y la y si no la quiero probar o no funciona como esperábamos pues corriendo la podemos desactivar cambiamos a la implementación activa y todo sigue como si nada ¿no? pues siempre también es load balancer te permite pasar no todo el tráfico de golpe entonces puedes decir bueno el 10% del tráfico que venga esta funcionalidad nueva el 90% que vaya la vieja y voy viendo y cuando ya te sentís confiado le das eso es al final si también tienes estrategias ¿no? de justamente de este deployment que puedes decir o este 10% o si por ejemplo tienes este esta cookie que es solo pues para la gente de la empresa ¿no? pues para que lo puedas probar y vas probando esta funcionalidad y al resto de usuarios pues siguen funcionando como como estaba ¿no? entonces pues puedes utilizar un TSAB puedes utilizar un Canary también para justamente poder probar esta funcionalidad y que el target de tu nueva funcionalidad pues solo sea las personas que tú quieres ¿no? y entonces así pues siempre te sentirás un poco más que siempre luego pueden pasar cosas ¿no? pero por lo menos te sentirás más seguro para poder hacer entonces si vas combinando porque es eso no hay un patrón que te resuelva todo de forma mágica a no ser que esté todo muy bien que a lo mejor ya pues es que no necesitas nada más ¿no? entonces por eso son estas combinaciones probablemente digas pues necesito este pero también necesito esto a lo mejor necesito las feature flags al final seguro que ya no solo en la migración sino que seguro que en tu código ¿no? cuando quieres testear nueva funcionalidad pues te pueden venir muy bien ¿no? entonces son estas cosas las que también tienes que ir viendo que no es decir ah y estamos hablando de patrones pues voy a coger uno ¿no? como lo del Golden Hammer cuando aprendes un patrón te ha ido bien la primera vez y dices ya me sirve para todo ¿no? voy a utilizar aquí el Brand Pay Extraction para todo pues a lo mejor no solo con uno sentimos ahí no tener buenas noticias pero a lo mejor no solo con uno nos sirve ¿no? entonces por eso Marta estaba mencionando balanceadores me estaba acordando también de la parte de CDN de muchas veces cuando el usuario se tiene que descargar el paquete e instalarlo hacerlo por regiones y ver ese impacto que tiene por ejemplo en Latinoamérica si funcionan los réplicas en Estados Unidos por lo cual la infraestructura y el desarrollo de software van todo muy muy ligados pero en toda esta complejidad surge otro maravilloso patrón que es el patrón colaborador ¿no? eso es justamente el patrón colaborador un poco lo que lo que nos dice es mira si que si lo que nosotros estamos haciendo nuestro monolito pues no lo podemos cambiar no lo podemos tocar mucho y necesitamos añadir una funcionalidad por ejemplo esto pasa pasa mucho con los e-commerce que hemos dicho pues ya tenemos nuestra funcionalidad de compra y ahora pues necesitamos añadir cada vez que haya sido un ejemplo de success pues nos podemos necesitamos añadir como unas tarjetas de fidelidad ¿no? unos puntos de fidelidad pues al usuario entonces esto es una funcionalidad nueva es una funcionalidad que no tiene nada que ver con el monolito que estamos pues a lo mejor lo que podemos hacer es cuando ya nos ha dado la respuesta al monolito de que todo ha ido bien justamente con un con un proxy podemos interceptar esta esta petición y hacer nuevas llamadas a otros microservicios que en este caso podría ser pues el microservicio de fidelidad o de añadir puntos o lo que sea entonces esto pues con un hemos hablado pues de balanceadores hemos hablado de DNS pues también podemos hablar a lo mejor nosotros esto lo intentamos hacer pues con un API Gateway vimos que no tenía esta funcionalidad pues lo que tuvimos que hacer es añadir una stepfansion en la que el primer punto bueno no perdón el primero dependiendo de claro la funcionalidad que quieras en este caso era la última cuando ha ido ok después justo de que el flujo de cobro pues hubiese sido todo ok siempre pues llamábamos a un nuevo microservicio y esto lo que hace que es como el antiguo como el antiguo decorador pues que crear un nuevo microservicio y no tienes que tocar el antiguo pero ya has añadido una nueva funcionalidad ya tienes tu microservicio porque a lo mejor hay veces que no lo puedes tocar entonces pues puedes ir recubriéndolo pues de distintas partes y acá es donde meto la cuchara para meter más lío y hablar de las arquitecturas orientadas a eventos que se vuelven súper poderosas en las migraciones porque podemos hacer porque podemos hacer que se comunique el legacy con este con el servicio nuevo y podemos ir interceptando esos eventos y a veces incluso al usar comunicaciones asíncronas no tenemos que escalar tanto el servicio legacy y nos ayuda un montón obviamente hay que crear toda una capa de abstracción en el servicio legacy para ir interceptando estos eventos capaz tenía APIs y bueno pero nos ayuda un montón y bueno eso es otro tema para otro episodio pero el tema ese que vos mencionabas es fundamental cuando vamos a crear nuevas extensiones y cosas así con eventos se vuelve más sencillo sí claro los eventos tienen otra complejidad muchas veces de pues que cómo sigo el flujo pero para que lo que hemos hablado de del acoplamiento lo que hacen las arquitecturas orientadas a eventos justamente es desacoplar lo máximo posible porque al final tú envías tu evento y ya alguien será el que lo tenga que recuperar y hacer con él lo que sea y eso es maravilloso cuando estás intentando dividir porque ya tienes todas tus partes separadas y lo único que tienes que hacer es comunicarlas con ellas y justamente con esto que comentas pues está el patrón de data capture change de eso es del change que he intentado poner hacerlo en español y me ha salido pues que justamente es lo que has dicho que es oye dentro de un monolito o dentro de una base de datos o dentro de lo que tú quieras cada vez que hay un cambio que te interese porque a lo mejor un cambio de solo consultar pues no te interesa pero lo normal es que tengas todos los todos los eventos pues cada cambio lo crees un evento y este evento lo lances un poco al mundo lo lances a una cola lo lances a un tópico donde veas que necesitas y a partir de aquí o lo pongas este tópico luego lo que puedes hacer es crear un log con todo lo que has hecho porque también te puede servir pues para recuperarte de fallos ir marcha atrás con estos log stream pero lo que sí que puedes hacer es recuperarlo entonces dentro de tu nueva estructura de tus microservicios lo vas a tener totalmente desacoplado y vas a poder utilizar estos estos eventos para lo que necesites entonces justamente este caso que hemos dicho del decorador pues también podríamos utilizar con un evento de oye insertado un pago este evento pues lo recuperaría este nuevo microservicio de fidelización y podría ejecutar pues la funcionalidad que fuese de añadir en tu tarjeta pues los puntos que hiciese falta al final no es solo uno el data el data change data change bueno eso ese no tienes un nombre guille molón para este así lo ponemos este no no se te ha ocurrido pues para para este muchas veces no dime no no que este muchas veces es complicado también de de poder hacer porque tener en algún sitio que puedas escuchar todo en un monolito que sea legacy es súper potente si lo consigues es maravilloso pero aquí lo que cuesta es tener este este mecanismo este mecanismo creo que nos lleva a la siguiente patrón porque un lugar muy bueno para ponerlo es en la base de datos capaz si tenés una capa que es la que está escribiendo en la base de datos y le agregas el mecanismo de enviar eventos cada vez que escribís en la base de datos ya cada vez que pasa algo lo estás pasando pero capaz podemos hablar de cómo romper esta base de datos porque en mi experiencia es lo más difícil claramente los desarrolladores son con experiencias suelen ser bastante prolijos en el código pero bastante desprolijos cuando se trata de trabajar con base de datos y cuando empezamos a normalizar esas bases de datos relacionales se transforman en un lío muy lindo de saludar y porque además no solo es que sea complicado sino que normalmente los datos porque tú puedes jugar mucho pues en tus otros entornos para poder hacer pruebas pero los datos productivos normalmente solo están en producción puedes haber hecho pruebas con tus datos que tienes en otros y normalmente claro depende de la aplicación pues hay aplicaciones que no pueden tener mucho downtime y tenemos que estar al near de downtime entonces esto sí que es verdad que es muy complejo hay servicios de AWS que nos ayudan ahí para hacer la migración y ayudarnos justamente en este patrón que la verdad son muy útiles pero vamos a intentar un poco pues ver lo que has dicho que hacemos con nuestros datos pues un poco lo primero que podemos pensar es lo que hemos dicho que cuando vamos a una arquitectura orientada a eventos otra de las ventajas que tenemos frente a los monolitos aparte de que podemos tener equipos pequeños que cada uno se enfoque solo a un microservicio que tengas los despliegues pequeños no tengas que esperar tres meses a testear todo tu monolito sino que serán cosas más pequeñas es pues la persistencia poliblota que un poco este palabra pues qué quiere decir pues justamente lo que hemos dicho de que cada microservicio tiene una funcionalidad y va a tener unos datos y va a ser owner completo de cómo se gestionan estos datos y entonces nosotros pues tenemos que ser capaces de saber qué naturaleza son estos datos porque a lo mejor sí que necesitamos una base relacional pero a lo mejor necesitamos una NoSQL o necesitamos algo que tenga más que ver pues con coordenadas GPS y que sea un poquito más eficiente para poder hacer estas consultas entonces ya que estamos migrando y modernizando pues eso modernicemos y veamos qué base de datos es la que más se encaja entonces esto es una de las primeras cosas también que cuando vamos antes incluso de romper pues tenemos que entender que se nos abre este nuevo mundo y que lo tenemos que utilizar que ya no sólo por ejemplo para la escalabilidad sino pues para todo el tema de la performance de la latencia nos va a ayudar mucho si somos capaces de romperlo entonces como beneficios que podemos hacer pues primero vamos a tener nuestra base de datos compartida a lo mejor todavía no somos capaces de poderlo dividir como un primer paso pero esto es lo de siempre de es un paso y luego era una POC y lo llevamos a producción pues también tenemos que ser siempre conscientes de que son pequeños pasos para llegar a romper nuestros datos entonces a lo mejor para una primera aproximación podemos utilizar las vistas que están en todas nuestras bases de datos relacionales de toda la vida y es para intentar ver si encaja nuestro microservicio que hemos hecho con un modelo podemos crear una vista para empezar por lo menos a que no toque el resto de la base de datos entonces es un primer aproximamiento una primera aproximación pero que pasa que muchas veces con esta vista que al final una vista no es nada más que el resultado de una query pues no es suficiente porque es solo read only entonces claro si tienes algún microservicio que lo único que hace es solo consultar te puede venir bien pero hay veces que no es suficiente entonces es un poco pues ir poco a poco viendo cuál es el que el que necesitamos entonces si este no nos viene bien antes de por lo menos meter más entropía dentro de nuestra base de datos y justamente lo que decía Marcia que lo que hagamos de modelado no esté normalizado y que sigamos añadiendo nuestros microservicios y que se acoplen más a los datos antes de eso y para empezar por lo menos a organizar está el patrón de servicio de acceso de datos que en inglés es un poco el database wrapping service que justamente es eso ¿no? es crear como un envoltorio un servicio de envoltorio que es mira vosotros microservicios que hemos creado aquí no vais a acceder directamente ya a la base de datos porque no sabéis cuáles son vuestros datos estáis tocando todas las todas las tablas entonces necesitamos claro un poco saber quiénes son de cada uno pues lo que hacemos es crear un microservicio que envuelva al acceso a la base de datos y por lo menos ya paramos el que se siga liando más nuestra base de datos entonces todos los microservicios pasan por este por este servicio y este servicio es el único que accede a la base de datos aquí ya hemos ganado un poco porque ya sí que podemos tener acceso de lectura y escritura y ya a partir de ahí ya podemos empezar a entender cada microservicio que es lo que necesita pero por ahora todavía no hemos roto nuestra base de datos esto es para prepararnos un poco a lo que sería y antes todavía de poderla romper tenemos otro otro patrón que nos puede servir para esto que sería el de el de data base o database as a service que quiere decir el database as a service este también lo acuñó martin fowler con otro nombre que a lo mejor se entiende para poner el ejemplo que es el más claro que es el el reporting database pattern porque es justamente lo que hemos dicho a lo mejor hay aplicaciones que son más de analytics un tablo o un un business eh 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 que lo que podemos hacer o que ya lo que necesitan es un endpoint de la base de datos no van directamente a un a un microservicio pues les podemos dar acceso pero solo a una base de datos de Rizorle podemos crear una réplica que sea solo una esta base de datos y ya este microservicio solo accede a esta base de datos de lectura entonces nuestro microservicio que es el owner lectura y escritura pues tendrá su base de datos completa completa la master y podremos crear esta de lectura esto por ejemplo con RDS es casi darle un botón que es súper rápido ya lo puedes utilizar pero el patrón ya incluso le da otra vuelta y dice oye es que a lo mejor lo que hemos hablado a lo mejor los datos que mejor le vienen a esta herramienta que yo voy a utilizar es de otro tipo pues lo que podemos hacer es claro esto lo que pasa pues tenemos que montarnos el mecanismo o ver cómo lo hacemos pero justamente podemos cambiar el modelo de la base de datos a lo mejor nuestra base de datos es relacional pero para esta aplicación necesitamos una NoSQL pues podemos incluso aquí hacer con nuestro patrón de de data change capture lo he dicho bien esta vez Marcia change data capture eso yo es que digo bueno el CBC y así lo podemos utilizar y con una ETL con una transformación de estos datos pues nos podemos ir a otro tipo de base de datos para que sea la que mejor encaje pues con nuestras con nuestras necesidades creo que Glue lo hace automáticamente vos le podés dar este las vistas no me acuerdo como se llaman pero te transforma base de datos en otras vistas de otras bases de datos si con Glue al final puedes hacer transformaciones de un montón de cosas lo hace automáticamente de una base de datos que creas estas vistas no me acuerdo como se llaman y te lo pone por ejemplo en Dynamo obviamente es read only y es asíncrono no es inmediatamente si el servicio de migration también te te lo hace el de data migration services también si dices oye quiero migrar esta base de datos a esta que es una Dynamo que es NoSQL pues un poco justamente con la con esta parte que es del esquema tooling te mira qué tipo de esquema tienes cuál es el esquema destino que quieres hacer y esta ETL pues te te la transforma con lo que con lo que tú le hayas dicho y creo que la de Glue que decía sobre todo la más visual es la de data view que justamente es la como se llama pero la idea es tener este este patrón de tener tu base de datos oficial read and write y después tenés tus diferentes vistas en diferentes formatos puede ser en Redshift puede ser en Dynamo puede ser en S3 para lo que necesites de tu BI de tu analítica de negocio pero esa es data de read no es este que puedes inscribir eso es y ahora queda ahí la parte porque dices vale pues sabemos cómo lo queremos hacer queremos migrar a la nube porque esto estamos hablando de los monolitos pero también hay que migrar lo primero también que tenemos que hacer con estos datos de producción que tenemos que ver también el tiempo es esta sincronización de los datos de cómo lo hacemos porque dices vale ya tengo aquí mi arquitectura mi RDS limpia vacía ¿no? ¿cómo hacemos? pues para esto sí que es eso ¿no? los patrones de de CDC nos ayudan y esto pues fue con lo que hemos hablado ¿no? con un database migration services pues justamente implementa este este patrón implementa también en las ETL para poder transformarlo ¿no? entonces este sería como el primer paso que necesitamos pues para nuestra sincronización de datos que el primer paso sería justamente hacer un bug hacer todo el volcado de datos de una base de datos a otra y luego aquí o a otras o a otras pero como vamos ahí paso a paso pues intentamos pero sí con mente de que a lo mejor luego necesitamos ahí migrarlo a más sitios y el siguiente que este es el patrón no de sincronización de datos es vamos a tener una base de datos que es como la origen que es nuestra fuente de la verdad y nuestra base de datos destino que es la que queremos que sea nueva fuente de la verdad tenemos nuestro nuestro servicio y que tenemos que hacer pues cada vez que nos vengan las peticiones tenemos que hacer una sincronización de estos datos si ya tenemos un servicio que nos ayuda a hacer esta sincronización pues perfecto si no lo tenemos alguien tiene que ser el encargado ¿no? de hacer esta sincronización no tiene que ser desde la base de datos o desde el microservicio entonces el siguiente paso sería esta sincronización le leo y escribo todo a nuestra fuente de la verdad antigua por decirlo así o la original y lo que hago solo es sincronizar hacer una nueva escritura a nuestro nuevo microservicio cuando vemos que ya todo funciona que tenemos en las dos bases de datos lo mismo podemos ir al siguiente paso que es un paso más que es aparte de de la sincronización vamos también a leer ya vamos a cambiar nuestra fuente de la verdad de la antigua a la nueva entonces toda la escritura y la lectura se haría de la nueva fuente pero mantendríamos por ahora la antigua por si tenemos que tener un mecanismo de fallback de decir oye que a lo mejor hay algo que no ha funcionado cambiamos para esto también nos viene muy bien un servicio que un patrón que es el parallel run que es un poco decir oye necesito dame estos datos yo que sé dame estos datos del cliente vamos a la antigua me ha dado estos datos vamos a la nueva me ha dado estos datos los comparamos y decimos son iguales sí pues entonces es que ya mi microservicio nuevo está funcionando bien y ya si necesitamos que nuestra performance porque nuestra aplicación necesita muy baja latencia porque al final todo esto es como hemos dicho que pues tenemos un montón de concesiones que a lo mejor ahora pues todo escala mejor pero tenemos un poco más de latencia porque tenemos que irnos a través de una API antes estaba todo nuestro microservicio con un import y ahora no pues si tenemos claro un poco estos requerimientos no funcionales son de que tenemos que tener ahí poca latencia pues incluso lo que podemos hacer antes de que nos falle la aplicación hacerla a la vez hacemos las dos peticiones al nuevo y al antiguo a la vez y ya las comparamos y no tenemos que esperar a lo mejor a que falle una para tener que ir al original y esto nos da este extra para poder decir va bien podemos cambiar o si no necesitamos ir a tanto real time o es a lo mejor un procesamiento muy largo el que hace pues podemos crearnos como un batch de que procese diariamente pues los nuevos datos de las dos bases de datos hasta que realmente tengamos la confianza para poder cambiar ¿no? esto claro tenemos que saber un poco más del tipo de aplicación que es si lo necesitamos más en real time o lo podemos hacer un poco más en offline este tipo de validaciones ¿no? para saber que estos datos los podemos cambiar o no pero todavía seguimos con la base de datos grandotota ¿no? ¿cómo podemos empezar a romper esa base de datos? pues tenemos el patrón de speed table que un poco es lo que lo que hemos dicho ¿no? vemos unas tablas que son las que menos dependencias tienen podemos tener ahí típico de cliente y order ¿no? de siguiendo con nuestros ejemplos de 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 un e-commerce pues vemos que a lo mejor pues nuestra tabla de cliente pues está más aislada porque solo tiene los datos del cliente y somos capaces de esta tabla pues sacarlo a nuestro único servicio que nos gestiona todo lo que tiene que ver con cliente ¿no? entonces esto es un poco decir vamos haciendo esto con todas las con todo el resto de las tablas y mágicamente pues funciona ¿no? pero claro esto como hemos dicho pues no es tan sencillo ¿no? pues tal depende de cómo lo tengamos creado en nuestra nuestra base de datos lo normal será por ejemplo que dentro de nuestro order tengamos un client id que este client id pues sea una clave externa de cliente ¿no? entonces que hacemos con antes era muy fácil porque dentro del mismo esquema hacíamos un join y todo funcionaba ¿no? y encima era muy rápido y todo iba bien y ya no solo es este problema que tenemos sino también el problema de la inconsistencia de los datos ¿no? porque ¿qué pasa ahora si cuando los tengamos separados ¿qué pasa si borramos un cliente? pues nuestra orden no se va a enterar porque antes claro teníamos una constraint que nos decía no, no esto no lo puedes hacer ¿no? entonces tenemos como estas dos problemáticas entre otras pero por lo menos para centrarnos en las que más comunes son ¿no? y en las que a lo mejor más se va a encontrar nuestro gente que nos está escuchando entonces ¿qué podemos hacer? pues con la primera lo único que podemos hacer es emular el join ¿y dónde vamos a emular el join? pues en nuestro microservicio entonces ¿ahora qué vamos a necesitar? si tenemos un montón de orders necesitamos buscar los datos de cliente porque vamos a tener que ir uno a uno yendo al cliente a buscar o podemos coger una rista esto ya depende de estrategias ¿no? pero al final lo que vamos a hacer es tener que consultar al microservicio de cliente eso seguro entonces ¿esto qué pasa? que hablamos pues lo que hemos hablado ¿no? pues oye sí, está todo mucho más desacoplado es todo mucho más escalable pero pues nos puede penalizar en la performance que habrán aplicaciones que se puedan hacer y en otras que no también hay que ver un poco nuestros requerimientos que tengamos nosotros cuando lo hemos utilizado normalmente al final es eso sí decimos esto puede acusar a la performance o a lo mejor hay muchas veces que no necesitas todos los datos del cliente y que simplemente con no hay que tener miedo a duplicar datos a veces ¿no? entonces a lo mejor el único que necesitas también es el nombre del cliente o el DNI para poder hacer ciertas cosas o sea a lo mejor guárdalo también en esa base de datos ¿no? porque esto sí que es algo que los que llevamos también hay mucho tiempo de arquitectura lo de duplicar los datos era algo que era súper malas prácticas así que eso era un mal diseño y en cambio ahora justamente con arquitecturas que son de eventos pues con este tipo de nuevas aplicaciones no hay que tenerle tampoco miedo a duplicar información siempre también pues que tenga una justificación ¿no? no sé hacerlo a lo loco pero podemos hacer estas estas cosas entonces normalmente encaja los requerimientos de para poder hacer el join si lo necesitamos en en nuestra en nuestra aplicación y luego tenemos el problema de de la consistencia ¿no? de la consistencia de datos ¿qué hacemos con este problema? pues tenemos varias estrategias que podemos usar la primera es validar antes de borrar decir oye antes de que me vaya a borrar un cliente pero ¿qué problema tenemos? ¿cuántas dependencias tenemos de ese cliente? ¿no? ¿cuántos microservicios están utilizando por ahí un client ID? ¿no? pues esto se puede decir oye cada vez que borre pues volvemos otra vez a los eventos a lo mejor lo pongo en una cola de eventos es oye he borrado este cliente y ya que cada uno que necesite que se suscriba aquí a este evento y que se gestione como pueda ¿no? pero ese es un buen ejemplo para hablar también de esos requerimientos implícitos que tienen nuestras aplicaciones porque en verdad esa aplicación original el requerimiento era no se puede borrar un cliente si tiene órdenes adjuntas entonces capaz no deberíamos permitir borrar clientes en el primer paso o tan fácilmente como borrar este entonces también a veces hay que repensar esos requerimientos que son el CRUD create remove y no no es tan fácil este capaz borrar significa marcar en una tabla que no está activo este depende ¿no? del nivel de borrar ¿no? si estamos hablando de las regulaciones europeas es otra historia pero tenerlo claro qué significa borrar un cliente o dar de baja a un cliente y cómo afecta a todo el resto de las operaciones me has quitado todo justo lo que iba a decir ahora Marcia pues justamente otra es eso lo de no permitir el borrado y decir directamente oye pues es que esto no se borra o lo que has dicho tú ¿no? a un borrado lógico versus a un físico pero siempre pues vamos teniendo en cuenta las regulaciones porque a lo mejor cliente cuando lo borras sí que lo tienes que borrar ¿no? por tema de compliance o de seguridad de donde de donde estemos yendo y luego nos queda otro punto que puede ser gestionar el borrado que es un poco lo que hemos dicho antes que es oye a lo mejor si en una no en una factura pero a lo mejor estamos pues en una tienda que sea pues para poner un poco el ejemplo un poco más suave ¿no? pues de de discos y de álbumes ¿no? pues que tenemos el nombre de un cantante y los discos que tiene o sea a lo mejor queremos listar todos los los discos de un cantante pero ese cantante pues se ha borrado pues no pasa nada porque a lo mejor se ponga nombre del cantante no disponible porque que es mejor que tu microservicio falle cuando va a otro también tenemos que tener esa resiliencia de cada nuestro microservicio de gestionar nosotros nuestros datos y no depender del resto que se ha fallado pues nosotros también fallamos ¿por qué? entonces a lo mejor es que simplemente es decir pues oye este dato puede que no venga ¿no? yo como microservicio lo gestiono soy resiliente y no fallo y esto también es cuando tenemos que a lo mejor que esto es verdad que mucha gente no lo utiliza pues siempre devolveríamos un 404 a lo mejor es el momento de utilizar un 410 que es un gón de decir oye es que este ya dato no lo tengo ¿no? y poder gestionarlo pues de otra forma dentro de nuestro microservicio entonces la primera forma normalmente no funciona porque es demasiado lo que hay a no ser que lo dejemos en lo que hemos dicho en la cola pero entre las dos que hemos hablado de gestionar el borrado y ver si realmente lo permito o no se podría combinar para que nuestras aplicaciones pues no fallen y que puedan tratar esta inconsistencia de datos pues lo mejor que se pueda fíjate que hemos visto hasta ahora voy a hacer una recapitulación a ver si lo hago correctamente en el que hemos identificado funciones que pueden ser separadas del monolito luego hemos empezado a desarrollar esos microservicios para cada función y hemos implementado nuestras prácticas de C y CD para facilitar esa entrega continua y hemos llegado a la parte de desacople de base de datos montar tu AP gateway para que controle qué microservicio habla con qué tipo de base de datos hemos hablado de migración ahí pero claro todo esto ha sido rompiendo el monolito yo mi pregunta aquí va a venir ¿qué pasa si quiero ser como Asterix y Obelix en el que Obelix va con su monolito a todos lados? ¿en qué casos no debería romper el monolito? pues un poco es ¿por qué te quieres? es igual que la pregunta de esto es casi ahí hacer un poco el político porque es como siempre hemos hablado de depende ¿no? o sea ¿por qué quieres migrar tu aplicación también de tu on-premise de la nube? al final es porque te va a dar ciertas ventajas si tú tu monolito lo puedes desplegar de forma continua todos los días si no tienes un impacto tienes pruebas que te funcionan no tienes problemas de rendimiento ni de escalabilidad no lo toques o sea no lo toques esto no es una moda que todo el mundo lo tiene que hacer entonces claro otra cosa es que tengas varios equipos que están interconectados que no están claras las responsabilidades que hay algo que necesita escalar y cuando tienes que escalar tienes que hacer un capacity plan para coger este monolito intentar escalarlo a ver de qué forma horizontal verticalmente pero que te funcione y cruzar los dedos ¿no? también depende de cuánto de estés full tenga ese microservicio para para poder escalar entonces no hay una respuesta yo diría que si que si va bien que si no tienes problemas no lo toques o sea vete a la nube con un live and shift y sigue adelante con y desarrolla otros lo que sí que puedes hacer a lo mejor es un modelo híbrido es que se te funciona bien pero a lo mejor lo siguiente sí es identificar qué puedes hacer y convivir en este modelo híbrido ¿no? y hacer algún microservicio que acompañe a este a este monolito no sé qué opinarán nuestros oyentes pero yo hacía tiempo que no me encontraba alguien con tal conocimiento en migración de aplicaciones ha sido un placer porque además ya estamos sobre la hora yo creo que podríamos estar todo el día hablando de migraciones casos de uso seguro que podrías bajar a un nivel más todavía cuatrocientos quinientos en la parte de patrones pero yo creo que no sé si la gente que ha terminado de lavar los platos y pasar al perro se ha quedado con toda esta visión de lo que tenemos pero si quieren más Irene escribió un par de artículos en los cuales ella baja al cuatrocientos a mostrándonos ahí cómo hacerlo en AWS para cuando terminen de pasear al perro que quieran ver más información se los dejamos en los links del episodio porque son dos artículos en español súper detallados de todo esto que contó bajándolo a tierra así que vayan a leerlos y con un montón de links de interés por si quieres hacer algún workshop de algún servicio de AWS en concreto que te ayuda entonces os animamos ahí a si estáis en ello tenéis deberes pero yo creo que acá estamos respondiendo un montón de preguntas que generalmente me hacen así que ya tengo el episodio para reenviarles cuando me hacen todas estas preguntas porque tal cual todo lo que contaste y desde desde la experiencia de haber trabajado con esto y haber llorado muchas noches me imagino demasiada demasiada alguna arruga de estas tiene aquí nombre de migración cada cana es una migración bueno sí muchísimas gracias Irene gracias Guille y gracias a la audiencia por escucharnos hasta el final les dejamos como siempre los links a las redes sociales del invitado y al episodio y a todos los links que nos dejó Irene así que nos vemos nos vemos dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWC chau chau muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.